¿Qué pasa gente? Empezamos Empecé el stream Acá Estamos bien Acá estamos con el flaco representando Pasen Yo estoy pasando al afuera Si me acabo el desodorante no me pude echar Flaco de agua esta cochina Viene con sangre De Yankees Yo tengo la Acasio, tengo la Kali, tengo la Ari Tengo el wey La Ari acá la veo bien igual Fuera meme acá la Ari es buenísima Más que nada puedes sacar mucho los carries Me tinca la Ari No meme Juguemos la Kali, quiero jugar la Kali Si Si Wey Yo acá me voy a comprar sonias de segundo item Y la misma que el otro juego Me pega acá hace tiempo Porque en gate chain yo wey a la backline como loco Al kene me lo hago pico, gana las dos sides La runa en los summoner Tengo un peito wey Tíratelo, tíratelo, tíratelo La cabala, la cabala La cabala, la cabala, la de onda igual Buena cabro Tanto flash y no No Rapidad inmortal Voy a sacar info y voy a guardar Las guerras son susis Mis asesinatos son lindos Igual La vi viene de back, voy a venir de acá la play de bot Mira flaco, mira flaco Mira flaco, mira flaco acá Van a guardar la ley Listo, yo va queo, cuidado hasta la vi Hasta la vi en los pájaros Gasto flash Voy moviendo para medio, no tengo nada que hacer Gasto flash la briana cabro, le pueden caer free Mira flaco, tenis ping para entrar Y va a querer puchear pyra ahora Voy a cortar la play ahí Guardio normal Voy, voy, voy Quiero a Leon acá Lo mato, lo mato, lo mato Eh, podemos responder el rey Podemos responder el rey Sigue sin flash igual Aguardo eso Flash no es en cuenta No tiene flash Se acabo este juego Tengo ulti Yo estoy bien, yo estoy bien Igual quedo sin nadie, yo tengo TP Voy a tener presión de medido, podemos hacer play en botas Quiero meter un pack al puesto De llora No pierdas el paso Te peo, te peo a Oriana 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 Es que a Oriana mid Esta low Flaco puede venir a patiarlo si gris muero Igual tengo static Mira la Oriana La Oriana La Oriana Sago con L Sago con R Oriana, Oriana Flasheo yo No, vi 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 Tpknen Cuidado Tpknen Salimos nomas Pochado medio Puedo agarrar el bot Puedo agarrar el bot Puedo agarran Dai pochado Estaleros del bot Vamos al Drake, este Drake es de nosotros, aprovechemos de Backear y vamos al Drake Voy bajando, ojo con la B Caetean caeteando sí caeteando A la B, a la B, a la B, yo voy bajando Los matamos, los clineo, los clineo Los clineo, los clineo ¡Los clineo, los clineo! ¡Los puedo daidear, los puedo daidear! La torre, la torre igual, la torre igual La torre igual, torre, torre, torre Torre, 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 torre Graeme soy el boss de estos weon Hay mucho LOL, poco torre, papi Aguantalo un poquito y yo voy despues por atras Dale, dale, voy, voy Estan aca, estan aca Puedo voltear la torre en medio Estoy muerto, estoy muerto Lachó el Kennen Igual hacemos tiempo, hacemos tiempo para el TP Si, tengo TP yo, no tiene ulti Kennen ni B No sacan nada Igual yo saco este, puedo sacar este mismo cuidado Estan aca abajo Era el medio Mataron, usaron todo No usaron ulti Oriana no Ulti Oriana no Deberias sacar las alertas en el stream, estas jugando en vivo La B tiene ulti, la Oriana no tiene ulti Kennen TP atras tiene ulti Juegan con el role Juegan con el role Yo voy saliendo de base recien Voy saliendo de base eh Juegan con el role Juegan con el role Juegan con el role Juegan con el role ¿Matamos? ¿Caheteamos un poco? Salimos 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 Ohhhh A ver me voy a quedar Si que lo hacen igual no creo que lo hagan sin jungla Me van a venir a buscar Atentos ustedes presionan el baron igual si que van Si me estan viniendo a buscar No se que vamos a buscar Break chupalo Mira tiro la eva adelante El Nacho Vaya Nacho voy subiendo Me fui a la mierda eh Pueden a pelear Pueden a pelear Talkeen aca tambien Agarra leana leana Estoy low yo no puedo pelear No puedo pelear Salgan este buen después de eso Me ultiaron Me ultiaron Me ultié ellos Cuidado, tiene ulti Kennen Puta este mouse A ver tipa Kendi y tepeo No se si puedo hacer algo Lalo No creo que podamos hacer nada en verdad No, sale nomas, no puedo hacer nada No tengo R A la vi, a la vi, a la vi No, cualquiera que agarran, tepeo arriba Sale Rack conmigo Si quiere no puede entrar Cuidado que se le pone que no le da a estar No le da a estar Va bien kateando Yo estoy bien aca, estoy haciendo tiempo Oh no No, esta muy peluvo we Seguiendo, seguiendo Estoy peando aca atras Voy yendo a la backline, voy yendo a la backline Aca Más reales real Claro No morio, no morio Metan al break Seria uno mas Puta la wea ya va terrible de bien Si 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 Buen arma Por favor ayudarme a encontrar a mi perro por pa Estoy acá contigo Lolo Voy pa mid Voy yendo, voy yendo, voy yendo No tengo R Voy yendo sin R Buena limpiad Buena limpiad Buena 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 Fuera, bueno Estoy acá, estoy acá Estamos bien, estamos bien Está parado bien adelante Y él quería ser top 1 de la Estoy, estoy, estoy Gastó la Q, gastó la Q Malo de mierda Es malito ese Voy bajando Voy bajando Me voy a quedar en medio Mate mate, mate Malo No puedo bajar cabrón Bulteo, o sea flasho El nada Yo creo que El rol es que hay que hacer en bot En una isla, no? Que parme Yo no se, yo no se, si puedo botar en bot Es que si lo no No se que podemos hacer en medio No hay muy bien Ah, flasho, flasho En estos pasting es donde tenemos que cortarlo y cagarlo Mira el chinzao, mira el chinzao Chinzao, chinzao, tiene shotdown Chinzao Fulteo Mirenme aca el afelio atras, tengo el afelio atras Mirame el afelio Gasto cleanse, gasto cleanse No tiene ulti No tiene ulti, no tiene ulti Tengo el round Tengo el round Tengo el round Cuidado yo no puedo seguir El afelio no tiene cleanse ni nada No tiene cleanse Mena buena buena Tengo, tengo, tengo Cuidado consigo ir el live y Estamos a reload Estos buenos tienen ulti Lista, listo, salgan, salgan La sigue la sigue illuminando La leyenda ese no tiene nada No? Tu tienes plage, me ulti Oh, bien Te voy a echar mi eh Acá el chisado, el chisado, te peco, te peco Te peco, te peco, te peco El chisado, el chisado, deleten a uno, deleten a uno Ya si igual la final de la Lash come la wea Bajo bien, la fele, la fele La fele, la fele, la fele Asira, asira atras La fele, fele, fele La fele, fele, fele El chisado wea Menos mal no se puede pasar por los pins Si no perdía la casa Voy subiendo cabrón, si le traes pa atras manolo Viene subiendo todo, viene subiendo todo Cuidado, cuidado, viene subiendo todo Traigan a Julio Tito Ahí no va, ahí no va, ahí no va Ya no va, ahí no va, ahí no va Pensé que lo podía sacar pero la torre wea Tal nara atras, yo salgo con R por si eh Estoy contigo Lalo Este bollita subcampeón Nooo, pero nada que hacer no va a favor Puta la maldición, si yo estoy maldito Está escrito, está escrito Dale que es la ultima defa eh Apoyo Cuidado 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 Ya no peleamos Caiteando La fele es que no pegue free Partimos GG Dale flaco Corre Yo aguanto Flaco, en este momento dale Flaco Flaco, tíralo para atras po weon Oh Cebollita subcampeón Cebollita subcampeón Pon el tema, pon el tema Lo pongo para el trim Si, 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 si No es culpa mía Me mereces, me mereces Es más Acaba la canción Gente, nuevamente He perdido otra final Sale su torneo de productos Marinela Hart Nuevamente Se perdió Ah Gente, acá en entrevista por partido Perdimos otra final La historia sigue Yo creía Llegó la hora de Colgar la camiseta po weon Llegó la hora de colgar la camiseta Nuevo rumbo Aquí es el último día de los Kings, por decir Y Que chat bote Pul ahora, moderadores Al Rooster Gente, ahora se viene el Rust Se viene el WoW Miramos, somos segundos Uno en el chat, si tienes que retirarte Uno en el chat, si me retiro dos Así que siguen los Kings Tres Te muero a mi Nada que hacer Si intento hasta el último día Lo quitamos Gente, nada que hacer el Front Superiore weon Las próximas promesas del Eastport Nosotros estamos retirados ya Esta fue nuestra aventura con los Kings Nuevamente un fracaso Conocimos a Manolito igual hoy día Manolito ganas hartos declaraciones Está triste Manolito, está con los ojos llorosos Manolo No Manolo, no Manolo, unas declaraciones pa'l chat Estaba en vivo Son campeón nuevamente Bueno gente, ese fue nuestro nuevo desafío con los Kings Hasta que encontremos otro torneo Hasta la próxima Oh, se pueden venir cositas Ahí nomás la dejo Ahí nomás la dejo Se pueden venir cositas Se vienen cositas el próximo mes Eso es lo único que puedo decir Quizás no hay los Kings completos, pero por separado O si hay un torneo que vamos a fiar, jugamos Gracias gente, suscríense Y dejen un uno en el chat RIPLO KINGS Por no pasarte la tiempo Es culpa nuestra Este vestuario en silencio No es importante Ni el fin del mundo Arriba chicos Somos segundo Bancas Bancas es el segundo También es el campeón Pusimos en la cancha Trimpa y corazón Ganamos y perdemos Lo bueno es competir Pero seguimos juntos unidos Hasta el fin Cebollita subcampeón Cebollita subcampeón Cebollita subcampeón Puta la weá weón Puta la weá weón Como no voy a poder ganar una puta final weón Como no voy a poder ganar una puta final Como va a costar tanto weón Pero yo se te ve Oye malo el otro mid Malo weón Mucho LOL Poco torneo Yo le dije que la weá está grabada Bien soro un visionario Un aplauso para el soro un visionario weón Efectivamente está grabado weón Bien soro weón Nadie se dio cuenta weón Cebollita subcampeón No se cuantas veces he escuchado esta canción ya Ah como esta en chat Weón miren la depresión Podemos perder el final Me salió hasta barba weón Me salió una barba Pero pésima más encima Mucho LOL Poco torneo Perdimos de nuevo weón Malo que weideamos Equipo culeado patético Weón el Lalo viajando de talca Para venir a jugar Un torneo culeado Y perder 0-2 Una semana sin prender con chitumadre Que rabia raki Si era para no spoilear Pero weón Estos culeados son impresentables La Nicole es literalmente retrasada Le contamos Y lo primero que le hice al chat No si los cabros perdieron Nos dijeron por whatsapp Los cabros me dijeron Por whatsapp perdieron El role No si hubiéramos jugado Si hubiéramos ganado Son retrasados Yo hice el medio fuerza Para ir y grabar la weá Porque no se Porque chucha No hacen un torneo en vivo Y yo ahí esforzándome Con mi cámara Culeado chaya Bueno la cámara del role Give mi cámara Give mi weá Ahí para grabar ya Para que tengan el pop Como en los stream Y la wey Me cagaron todo el hype Los weones Todo el hype Así que aproveché Aproveché de tomarme Unas mini vacaciones Ya pero si igual era obvio Quienes perderse el flaco El flaco Le hice en medio A Cali Weón lo peor Nicole La Nicole es más sanguchito palta Weón no se le puede contar Ni una wea Como estan chat Estan tristes weón Weón yo siento que no jugué tan mal Weón yo con la Cali iba 4-0 Quieren ver el bot Lo tengo descargado Si quieren lo vemos de nuevo Lo tengo descargado Todo es para mi Pero es que Nicole Es que tu no te diste cuenta El role por ultimo lo hacía a propósito Y la gente cachaba Porque cachaba Juegue bien Juegue bien No quiere decir nada del rank 1 Manolito estaba nervioso weón Manolito estaba nervioso Se le notaba Se le notaba Si le estaba Manolito se pone un poquito nervioso En los torneos weón No no era V25 weón No era V25 Era grabado La wea fue terrible Yo creo que si era V25 La ganamos Ahí la dejo Lo peor de todo Que nos sentimos unos viejos culiados Estábamos ahí Y weón Nos ganaron unos niños Con todo el respeto a los cabros Pero eran unos niños Nosotros los vimos y dijo Y el role Weón no podemos haber perdido Con estos culiados Unos genialos cabros por la onda Pero eran unos niños La wea penca puta Yo hice lo posible Para traerle el contenido weón Se la grabé por ultimo Pero mala que sea Veo 3 Weón Y este weón le pegó El viejazo Ahora que se deja la barba Esta es la depresión post Post final Yo creo que voy a probar el limite Y me voy a dejar un poquito la barba A ver que sale Voy bien igual Son 5 días nomas esto Me cagué la risa Sí Ay los weónes malos weón Ay los weónes malos weón Fue increíble Yo no voy a... La primera estaba ganada La primera estaba 100% ganada weón Mucha loli poco torneo No, ahora salieron unas frases Me van a huevear más weón Eh... Nada, perdimos con los kings Mañana voy a tener lo de Red Bull Así que no sé que ahora aprenda Besitos, se me cuidan, de verdad La pasé muy bien Gracias por el stream, gracias por ver Así que... Se me cuidan Y un besito Hasta la próxima Más...